Oye Sandra, espera, ven por favor. Oye, ¿qué cuentas? Amor. Cosas normales y regulares de viña. Pinch, lado. Espera, escucha, escucha. Entiendo que he estado pasando mucho tiempo con K y no es justo hoy. Buenas noches, mis chicas. Bienvenidas a un nuevo vlog. Miren, me les perdí. Ahorita ya no les había grabado, no tengo ni idea de cuándo fue el último día que les subí un vlog. Les dije que se venían cosas nuevas, que Owen iba a comenzar sus terapias, que andamos en el proceso. Todavía seguimos en eso. Estamos esperando que el seguro apruebe y todo eso. Y que a mí me iban a ver haciendo cosas diferentes. Pues sí me van a ver haciendo cosas diferentes. Este, pues, yo comencé a trabajar en una tienda de vestidos. Que, si me dan permiso, pues, les enseñaré qué hago, qué tipo de vestidos son. Para las que viven en Chicago, pues, se den una vuelta a la tienda. Si necesitan algo, pues, a lo mejor hasta yo las pueda atender. Y, pues, miren, ya estamos en la casa. Por eso no les había grabado, este, ahorita. Miren, miren, con todo el ojo de mapache. Y aquí se me corrió el rimel. Pero miren, ya comiendo palomitas. Aquí mi camarógrafo poniéndome luz porque no me veía. Y, pues, ya a disfrutar un domingo en la tarde de descanso. Y les quiero mostrar mi arbolito y la, este, ¿cómo se llama la guirnalda? Ya, no sé cómo se llama. Pero es la línea verde. Sí, este, que tiene luces y algo más que el flaco estuvo agregando a la chimenea. ¡Ay, Dios mío! Vean, eso fue lo que estuvo agregando el flaco. Toda la línea de arriba, porque la habíamos puesto, pero no se fijó que las luces estaban fundidas. Entonces, pues, no, no prendía. Y no sé si le alcanzan a ver aquí. Miren, las voy a acercar tantito para no pararme. En la chimenea el flaco estuvo agregando unas ramitas verdes. Que él me dijo, yo las vi en una decoración y yo las voy a poner. Y, pues, sí, miren, quedó bonito. Estuvo arrimando la canastita y, pues, mis arbolitos. Que todavía tenemos esferas ahí que no le hemos puesto. Pero, este, está bien chulo. Y toda esa decoración del árbol principal es de aquí, miren. Del flaco de su lado señora, dice. ¿Verdad, mi mamá? Sí, mi mamá. ¿Que escogiste esa para tu chimenea? Oh, sí. ¿Dónde lo viste? ¿Dónde te inspiraste? En las páginas de, en las páginas de Navidad. No sé si les salga de que el algoritmo de cuando ves un video te salen más y más y más cosas de Navidad. Vi uno, le di like y enseguida me salió otro y me salió otro y me salió otro y me salió otro. Y vi unas líneas, no sé cómo se llaman, guirnarlas, creo que se llaman. Este, y iban así, en la chimenea, ahí está la, ¿cómo se llama? La repisa flotante, ahí está, pues entonces le hacía faltando nada más la, la guirnalda. Y así iba, entonces así fue como la acomodé. Y órale, ya se ve bonito. Creo yo, no sé ustedes, díganme. Y vamos a ver una película, ¿cómo se llama? Este, un robo en las alturas. Pero, pero se veía media feita. Estábamos teniendo problemas, entonces, pues bien, mejor vamos a ver otra película. También ya nos aventamos la serie de Santa Cláusula. Santa Cláusula, sí. Y esa está, está buena. La de Santa Cláusula, entonces. Eso. Ay, no. Me encanta esta vista, se ve precioso. Ignoren los zapatos del flaco por allá. Estos fueron los niños los que en realidad eran los que estaban jugando con. Miren. Mi mesita. Pásate. Buenos días. Buenos días. Feliz lunes. Ya nos amanecimos, pero que creen. Ahora sí, traigo una flojera. Una flojera, pero de esas. Ay, Dios mío. Que por mí me quedo en la cama todo el día acostada con la cohecha hasta la cabeza. Hoy es, este, como les dije, el lunes. Vean, ya ni sé qué chinita les estoy diciendo. El miércoles es el último día de clases. No, martes es el último día de clases porque pues el... A ver, déjeme verla. El jueves. El jueves es el pavo ya. Este, ando toda norteada. Sí, se me ve que ando toda norteada. Y ahorita le voy a preparar al flaco su lonche. Este, porque ya ninguna bendición quiere ir a la escuela. Y voy a mandar. Y voy a preparar el lonche de Owen y de El Flaco para repartir así. Chup, 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 chup. Y ponerme a hacer mis cosas. ¿Qué les traje? Capito. Mira, mira. Ah, verdad, mira, mira. Eh, y, y. Miren lo que les traje. ¿Al japonés? Dale. Mira, ve. Eh, yo sé. Fue, este, pedir especial para el flaco. Ok. Vamos a ver. Le digo yo, o sea, ¿cómo todos llevamos algo? Y como estamos, no le vamos a llevar nada. Ayer le compramos de este frappe y no se lo tomó. Sí, estaba lleno. Y ahí lo dejó. Entonces, básicamente, pues, se tiró. ¡Oh, my God! ¡Las papas! ¡Mira, Diego! ¡Eh! Ya ordené algo para acomodar todo así. Bien chulo. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Eso sí. O sea... ¡Oh! Sí está de como, pero... ¿Ya lo vi? ¿Ya lo vi? ¿Ya lo vi? ¿Qué chaval de este? Sí. A pelitos, mira, a ver. A ver. Y sentarnos. Y así, todo bien, nice. Y mi elotito. No seas grosero. ¡Mamá, cuchara! Mira, traje, 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 mamá, cuchara. Dame, cuchara, aquí está tu cuchara, pero siéntate aquí, gordo, siéntate aquí, para que no se te vaya a caer, ahí se te va a caer. Siéntate aquí, aquí. Mira, tira y alfombrate. Ay, espérate. Mira, siéntate acá, papi. Aquí, siéntate. Mira, aquí, porque no se te vaya a caer, papi. Aquí sí se va a caer. Mira, y aquí, ahora sí, chaparrito. Miren, que si no, nos gusta botanear, que si no, nos gusta prevenirnos, disfrutar toda esta belleza de decoración que estamos haciendo para ustedes, para nosotros, para todos. ¡Qué hermoso, miren! Mi hijo parece espantado. Desde la mañana que la saludé, miren, hasta ahorita, hemos andado de allá para acá, de allá para acá y de acá para allá. Andamos ocupados todo el día. Andamos ocupados todo el día, pero ya miren, nuestra hora de descansar, lo disfrutamos. Al máximo cuando se puede. Pues sí, pues sí, así es esto. Pero tratamos de disfrutar cada minuto. ¿Qué pasó? ¿Qué vemos? ¿Seguimos viendo a Rebelde? No, vamos a poner a Rebelde. Vamos a ver otra cosa. Oh, ok. Ahorita tengo que tener otra. ¿Por dónde vas a dar una, qué se más? Luego agarra, aquí está el chaparrita, pero bueno. Nada más dice que luego les grabó y me duermo. No, eso no lo comence. Pero regularmente se duerme, pero ya cuando es en la noche, es en la noche, ya cuando, ya estamos viendo una película a las nueve, nueve de la noche, ya es cuando es, ya, aquí miren, la primera en caer. Es esta chaparrita, y este, pero no, ahorita que es temprano son las siete, imagínense, son las siete, entonces. No, ahorita no se queda dormida, miren, lo voy a mostrar tantito de una historia que acabo de subir, miren. Es de una historia que les estaba subiendo de ahorita que andábamos ahí comprando en la Michoacana. En la Michoacana, Michoacana ya debería de patrocinarnos, seguido les andamos grabando de aquel lado. Y bueno, la Michoacana que está aquí cerquita de la casa, aquí hay unos, unos monsters preparados bien deliciosos, bien ricos. Se los recomiendo. Venga, pero estoy tomando Don Quinales. Buenos días, feliz martes. Me ando gandad. Miren, ya amanecimos. Hoy es último día de escuela de mis hijos, pero ya les dije, ay, ya no vayan, ya no vayan. Total, ya mañana salen de vacaciones. Ayer fue Owen, este, a la escuela fueron y ya. Ya es suficiente, ya mañana salen de vacaciones. Miren, ahorita les voy a enseñar que ellos están bien acostados, acostados. Ay, está obroso porque está bien frío allá afuera. Miren, ya está, el flaco se vino aquí a, ya te vi. Miren, yo gané aquí a, esto está bien caliente. Mucho pelo. Ay, cochinos. Ay, ya está, Tayo. ¿Dónde está Tayo? ¿Dónde está Tayo? Vénganse, párense. No. Cinco minutos, no. Su cara de mijo. Ya saqué a Frosty al baño y hoy, sin falta, tenemos que pintar esta puerta. No, porque ya no se puede quedar así. Ya el, el martes. Hoy es martes. El jueves, pues, ya es lo del pavo y no quiero que vean estos manchones feos y del lado, del, del otro lado se ve horrible también. Nada más vamos a pintar aquí y unas, este, manchitas que tiene ahí de, que se despintó tantito la barra para el jueves que esté todo, miren. Bien, bien, listo, 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 listo. Ya compré platos, manteles, este, de la temporada del pavo. Y miren lo que le vamos a poner al carro hoy. Mis cuernitos de caramelo. Miren, hoy le vamos a poner esto al carro, bueno, yo no, el flaco se lo voy a poner, para que mi carro ande bien navideño, con sus caramelitos, así con su, su ruedita aquí, nice. Y vamos a ir a Walmart por la pintura y por unas ramitas para mi, mi jarrón, porque está triste y desolado. Entonces vamos a ponerle ahí unas ramitas. Y, ¿qué más vamos a hacer? Algunas, adelantar algunas compras para cuando salga el flaco, vayamos nada más por lo que es la comida. Para prepararnos, alistarnos, todo para el jueves.